y justamente para platicar de esto de los perritos en esta temporada que se acostumbra a regalar mascotas de Navidad o de Año Nuevo, pues la verdad es que está con nosotros para hablar acerca de esto, de la responsabilidad que implica tener uno de estos animalitos vía Zoom, Adrián Rodríguez Granada, director administrativo del Hospital Veterinario de la UNAM Banfield. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchísimas gracias. Pues regalamos perritos y gatitos como si fueran chocolates, oye, y eso de verdad, pues deberíamos de entrar a entender que hay una gran responsabilidad en ello, ¿no? Así es. Desafortunadamente en estas épocas navideñas se acostumbra mucho regalar por Santa Claus o los Reyes Magos que les traen a los niños perritos o gatitos. Y francamente lo que primero tenemos que entender es que los perros y los gatos no son objetos, no son regalos. Son seres vivos que van a implicar tener una responsabilidad con ellos si están bien cuidados hasta 15, 20 años en el caso de los gatos. Y es por eso que tenemos que tomar la decisión de manera bien pensada en familia y que todos estén de acuerdo en que tengamos una mascota en casa. Exactamente. Entonces, de entrada, primero hacer, pues un consenso entre la familia y decir, a ver, vamos a querer o no vamos a querer, tenemos las condiciones en casa en donde puedan ellos vivir, tenemos la situación económica para darles alimento, y pues también la responsabilidad, por ejemplo, si hay niños chiquitos en casa, de que aprendan a cuidarlos, ¿no? Es correcto. Y precisamente es por eso que en el Hospital Veterinario Unan Banfield procuramos asesorar a la gente en esas decisiones. Es decir, para nosotros es muy importante que, como bien dices, primero haya un consenso en la familia y que todos los miembros de la familia estén de acuerdo en tener un perro o un gato en casa. Porque con uno, basta con uno que no esté de acuerdo, puede representar a futuro un problema, una mala socialización, una mala convivencia, maltrato, abandono. Y es por eso que nosotros en el hospital siempre le sugerimos a la gente que cuando tome la decisión ya en familia, antes de tener al perro o al gato en casa, ya sea adoptado o comprado de un lugar que sea realmente responsable en la crianza de estos perros, se acerque con un médico veterinario para platicar cuál es la mascota ideal. Es decir, no todos pueden tener un perro, no todos pueden tener un gato. A lo mejor tu mascota ideal es una tortuga, un pez, algo diferente que no te ocupe tanto tiempo o que a lo mejor según tus responsabilidades puedas realmente brindarle la atención y el cuidado que necesita. Hola, muy buenos días, Adrián. Te saluda Liliana Sosa de Estado del Estudio. Oye, pues preguntarte, a lo mejor no es que se tenga como un dato o una fecha en específico, pero después de que se regalan, ¿cuál es la fecha en la que vemos más perros en la calle que son abandonados después de que fueron de regalo y ya crecieron? Ya no es cachorrito, ya no me hace reír, ¿no? Entonces ya a la calle. ¿Hay alguna fecha donde se pueda observar este incremento en los perros que son abandonados? Hola, Liliana. Sí, precisamente se observa que es más común encontrar perros en la calle en los meses de julio o agosto, que es cuando ya llegó el perrito o el catito llegaron a casa siendo un cachorrito, a lo mejor de dos, tres meses, y después de seis meses, cuando ya crecieron, cuando ya nos dimos cuenta de una realidad, que ya el perro a lo mejor que era pequeñito, ahora es un perro grande que ya no cabe o que ya no tenemos el espacio para brindárselo. O ya no tenemos la paciencia también para alimentarlo, para limpiar su espacio donde esté viviendo. Estos perros son abandonados, estos gatos son abandonados y son enviados a la calle. Y lo peor de todo es que muchos de ellos ni siquiera están esterilizados. Entonces, esto implica un problema de reproducción también en la calle, de reproducción innecesaria, y lo que es peor todavía implica un tema de salud pública, ya que todas las heces, todas las necesidades de estos perros y de estos gatos que están en la calle, pues al final acabamos todos respirándola y además existen enfermedades de parásitos, todos existen enfermedades que se pueden transmitir a los seres humanos y que al mandar a un perro o a un gato a la calle, estamos contribuyendo a un problema de salud pública, no solo al abandono de las mascotas. Oye, yo sé que varía mucho, pero más o menos para darnos ahí como una idea, ¿cuál podría ser el costo de manutención mensual de un perro de raza media? Para que no crea que con tortilla allá remojada en agua ya pueda sobrevivir ese perro. Precisamente bien lo dices, ¿no? Tortilla remojada no es la mejor alimentación. Es por eso que en el hospital veterinario... Por favor, cuando estemos en la entrevista... Les damos toda la asesoría que se necesita precisamente para que sepan qué es lo que necesita esta mascota, ¿no? Buena alimentación, medicina preventiva, cuidados, hogar, techo, agua, más o menos el presupuesto que se estima para tener una mascota en casa varía desde los 2.000 hasta los 3.500 mensuales, dependiendo también el tipo de alimento que le demos. Sí, porque luego si te sale enfermo y comida especial, hombre, si te va... Se va durísimo, mejor ahorrarlo. Así es, y sabes que hay que tener muy en cuenta que también tenemos que tener un fondo, una reserva para emergencias. Los perros y los gatos al final son como niños, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento se puedan enfermar o tener un accidente. Y es por eso que debemos de tener un fondo también para contingencias por si alguna... surge alguna cirugía de emergencia o surge algún accidente que tengamos que resolver en el momento. Hay que tener mucha conciencia antes de regalar una mascota y sobre todo hay que tener conciencia que implica una responsabilidad de muchos años y también implica una inversión de dinero. Ahora, ya por último, las fiestas ya vienen, ya vienen los cuetones y vienen todo este tipo de situaciones que son muy difíciles para los animalitos, sobre todo para los perros y para los gatos, porque les ocasiona demasiado estrés. ¿Qué es lo que debemos de evitar en estas fiestas, en estas celebraciones de fin de año y de Navidad para no estresar los demás, de por sí, ya no salen a la calle los que tenemos en casa? Sí, además, bueno, con ahora con la pandemia justo bien dices, los perros ya no salen tanto a la calle como acostumbraban antes, ¿no? Y estamos todos tratando de resguardarnos. En estas fiestas lo que nosotros recomendamos o lo que nuestros médicos aquí en el hospital recomiendan es, lo primero, acercarse con un médico veterinario si tu perro o tu gato están teniendo problemas precisamente de comportamiento cuando escuchan estos cuetes. Claro, obviamente la recomendación a la población es evitar, ¿no?, los cuetes, no solo por los perros y los gatos, sino también hay niños o gente con capacidades especiales o diferentes que a lo mejor también sufren de estrés con este tipo de ruidos y además la contaminación, ¿no? No solo tenemos que tomar eso en cuenta, tenemos que tomar en cuenta el alimento que tomamos o que comemos nosotros en estas fiestas, chocolates, ciertos alimentos que pueden ser dañinos para las mascotas, comemos, no sé, pavo y le damos el resto y les damos los huesos, cosa que está prohibidísima darle a los perros o a los gatos. Entonces, no solo es los cuetes, los cuetones en estas fiestas, sino la comida, la comida, el que además a veces hay reuniones que ahora esperemos que no las haya porque estamos en una época de contingencia, que pueden estresar a nuestra mascota cuando hay demasiada gente cerca que no esté acostumbrada. Entonces, hay que acercarse a un médico veterinario y es por eso que nosotros les damos la opción de poder llamar a una línea gratuita para que los asesoren en cualquier duda que tengan. Adrián, pues muchísimas gracias por estos minutos, por hablarnos acerca de la importancia de tener una mascota en nuestra casa, pero sobre todo la responsabilidad que todo ello conlleva. Gracias, Adrián Rodríguez Granada, director administrativo del Hospital Veterinario Juan Banfield. Que tengas muy buen día. Muchas gracias y felices fiestas para todos. Igualmente. Oiga, y nos vamos.